Me prende, el cipo me prende Y si me pincha en el mechero me cago en la leche Pero que sepa que, opa, yo quiero estudiar Una carrera y en la capital Opa, yo quiero estudiar Algo de letra o de ciencia pura Tengo los apuntes y tengo las maletas Lo único que me falta es saber si me dan la beta Tengo los apuntes y ya tengo el piso buscado Parito y un tapé relleno de tortas de bacalao Opa, pico carbón con el canto una piedra Pico carbón con un martillo de plastiquete Yo pico carbón aunque sea con la punta a la chorra Yo pico carbón con una herramienta inadecuada Devuélveme la pica Devuélveme la pica Trae aunque sea aquí un pequeño cincel para seguir Y ahora devuélveme la pica Este viernes se me fue la señora casa a su madre Y me dejó la tarjeta al campo Pa' que no pasara hambre Me fui donde la cerveza al lado del pasillo de las natillas Y me compré pa'l fin de semana Doscientos millones de latillas Doscientos millones de latillas Que fresquitas estaban Si el hígado pudiera irse Seguro que se marchaba Doscientos millones de latillas Que fresquitas estaban Y si te viera tu mujer Seguro que te caneaba Voy, que a mi tío José 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 Por la mañana yo me levanto Todo decidido a empezar la dieta Y desayuno un básico leche con unas berzas Porque ayer antes de recogerme Me comí un durú por la patilla Y parece que llevo en el ojete una guindilla Y yo me giño Bilbo, bolsón De bolsón cerrado eres tú No vaciles más al dragón Y ayuda a los enanos a recuperar el amor Cantar, cabrón Deja en paz ya a los bolsón Es que no tienes casa, mamón Que siempre daría espalda cuando apareces por Hobbiton Torero Prefiero ser mendigo que torero Paso de las corridas Si no se enseña pelo No corto las orejas Yo pongo el rabo entero Toros, 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 toros Toros, toros Vente conmigo a los toros Vamos, no seas tonto, tonto En España se hace desde los codos, 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 codos Igual exagero un poco Vente conmigo a los toros Pasando por el morbo de ver a un morlaco En vestir a esos tontos y ver sus pitones clavados en sus morros Como Nicolas Cage en Living Las Vegas Veo caer el semen en tu boca Rándala Rándala, creo que se te ha desteñido el burka Rándala, creo que se te ha desteñido el burka Rándala, creo que se te favor itbido el burka Uw, 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 uw El burka Rándala, cú, uw, 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 uw El burka Del cielo una bandeja llena de torrijas, un bol hasta los topes de mantecaos. Ojalá que lluevan sobaos. Son glotones, glotones que tragan, dragones que pican, gordos que dejan neveras peladas. Son glotones, que nunca se cansan, de darle a la boca y se comen a Dios y comida hay poca. Deja de tragar, que te va a dar un aire y te vas a empachar, suelta la magdalena y ya no comas más, aparta de esa toña, toña, toña. Deja de picar, que luego criatura no vas a cenar, verás como la abuela se va a enfadar, sal ya de la despensa, la despensa. Voy quemando los containers en todos los portales, meo. Se me bajan todos los humos cuando me apalean los geos. Geos, 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 me meo.